La historia comienza cuando mi mamá conoció a mi papá, entonces se enamoraron y luego me tuvieron a mí. Samantita, tú trajiste con tu nacimiento nuestra felicidad. Yo cuando me casé con tu abuela, siempre preguntaba, ¿Cómo serán nuestros hijos? ¿Y cómo serán nuestros nietos? He ahí la imagen que siempre he querido tener presente y tú lo hiciste en realidad. La llegada de Samantita para nosotros fue una alegría inmensa, la flor más hermosa que hemos visto, la queremos infinitamente a mi reina. A nuestra vida llegó una niña hermosa, el nacimiento de aquella bella primera nieta. Los cuatro abuelos fuimos tan felices que le pusimos nuestro tanquecito de oxígeno. Qué linda etapa fue esa. Nosotros íbamos a la casa de los consegros, hacerle dar el sol a sus nalguitas y le pusimos, virándole el hornadito, virándole el hornadito. Una niña tan intensa que llegó a alegrar nuestras vidas. Ahora nosotros vivimos para esa niña. No hago agua entre mis manos, qué manera de encontrarnos y empezarnos a querer. Negra mi vida, negra mi amor, eres mi luz, mi corazón. Negra que pintas de acuarela mis pupilas. Negra mi vida, negra mi voz, eres la luz de mi canción. Negra que vas poniendo azules en mis días. Negra que Necesito Dormir esta noche junto a ti, y ahora te debo aparecer, eres casi una mujer, y me dices que tienes un amigo, y un arete en el ombligo, y que debo entender, que no por ello te voy a perder, no negra mi vida, negra mi amor, eres mi luz, mi corazón, negra que el ritmo se acuarela mis pupilas, no, no, negra mi vida, negra mi voz, eres mi luz, mi corazón, negra que vas poniendo azules en mis días, y borras melancolías, negra quédate aquí, esta noche junto a mi, no, negra mi vida, negra mi amor, quédate esta noche junto a mi, junto a mi, junto a mi, negra mi vida, negra mi amor, negra mi vida, 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 negra mi Amable Amistosa Divertida Honesta Inteligente Leal Original Perfecta Reservada Sencible Sincera Solidaria Valiente ¡Feliz cumpleaños, Sama! ¡Te queremos! ¡Feliz cumpleaños, Sama! ¡Feliz cumpleaños, Sama! ¡Dios te bendiga! ¡Sama, te adoramos! ¡Feliz cumpleaños, Sama! ¡Feliz cumpleaños, Sama! ¡Tú eres nuestra persona favorita!